En la cumbre de paz del Magdalena Medio, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, pidió a los colombianos apoyar el proceso de paz con el ELN y con la FARC. Lo vamos a apoyar, lo vamos a respaldar y si hay que salir a la calle a blindarlo, lo vamos a hacer. Pero eso es una parte para conseguir la paz. En esta región es muy importante que el Ejército de Liberación Nacional inicie también el proceso de desmovilización, el proceso de sentarse a la mesa a buscar el acuerdo de paz también con el Gobierno Nacional. Manuel Vicente Sorsano, secretario del Interior de Santander, por su parte aseguró que la paz es importante, pero le pidió transparencia al ELN. Al grupo insurgente del ELN que nos sienten a negociar, que se sienten a negociar. Queremos la paz, estamos cansados de más de medio siglo de violencia, de tantas víctimas que han resultado de esto y estamos consolantes con eso. Se elaboró un plan de desarrollo departamental enfocado en el paz, en el cual transversalmente la oferta es de ayudar a las víctimas y por supuesto dar un granito más de arena a esta construcción de una paz, pero una paz sostenible. Monseñor Camilo Castrellón, obispo de la diócesis del Magdalena Medio, pidió también al ELN Transparencia y sentarse de una vez por todas a acordar la paz con el Gobierno Santos. Es un camino que nos permite silenciar las armas. Yo invito a todas las personas que dudan de los acuerdos que los lean, pero en ningún momento se está vendiendo el país a Cuba o se está vendiendo el país a Venezuela. En ningún momento se está entregando el país a la FARC. Son demasiados, demasiados años de violencia para seguir otra vez sentados sobre la violencia con una característica, que los que mueren no son los que reclaman. Por su parte, los voceros de la Cumbre de Paz pidieron a los colombianos apoyar todos los esfuerzos de paz y no los llamados a seguir en la guerra. Creemos que no solamente la paz es el silenciamiento de los fusiles, sino la materialización real de los derechos. En ese sentido esperamos escuchar a las comunidades para entre todos sacar unas propuestas que sean tenidas en cuenta en los diferentes escenarios que hoy se abren en todo el país. Aquí estamos haciendo presencia precisamente para participar de una mesa propia que tenemos como sujetas de derechos para poner ahí todas las inquietudes que tenemos y los aportes que debemos hacer para que cambie la historia de Colombia, Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. La Cumbre de Paz del Magdalena Medio se llevará a cabo durante dos días en Barranca Bermeja.